Soy un huevo frito feliz Estaba claro Ostias que susto me he pegado Estaba claro Ya estaba claro que eso iba a pasar Muy buenas hoy os traemos un nuevo juego Death Squared Que nuestro suscriptor Grey Knight Gamer Nos lo ha comentado en un video Y le echamos un ojo y creemos que puede molar Así que vamos a probarlo Mas también hacía tiempo que no traíamos nada así de puzle Si Y es un tema que nos gusta bastante Si, molan los de puzle Buenas tardes Iris, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes David, estoy operando dentro de los parámetros ¿Y tú? Un poco cansado Iris Estaba toda la noche jugando en colores hawaiianos en OmniBank Iris, ¿puedes ejecutar Death Squared, por favor? Ok David Iniciando Robotics Artificial Intelligence Test Número 538632 Que gracioso Me está gustando ese caballito Haz lo tuyo, dice ¿Para convertirse en un cuadrado? ¿Para convertirse en un cuadrado? ¿Es lo que quieres? Ya estoy en rojo Ya estoy en rojo ¿Cantivaste algo? No, no me muevas ¿Te mueves? Ah, yo estoy moviéndome con el rojo Ah, vale, espérate ¡No! Ajá Vale Toca tú los dos rojos a ver qué pasa Vale, toca el otro Vale, cualquiera de los dos que toques va a hacer eso Sí Vale, la cosa es Que casi que mejor que lo veas, ¿no? No, no, pero quítate ¿Puedo...? No, que me empujas Vale Sea cual sea lo que te mueva Mira, me puedo... Me puedo meter en este Así Vale, métete ahí ¿A qué pasa que ahora...? Y ahora... Vale Vale Ok Y ahora... Y ahora... Si hago así... Y ahora hago... ¿Pero te acuerdas de los rojos? No hace falta, porque ya llego ¡Bien! Vale, toca tú el rojo ¡Bien! ¡Buenísima! Tía, este tenía... Este tenía... Vale Ha escalado, ¿eh? Sí, sí El primero... Al segundo no había... No tenía nada que ver Escaló un poco, ¿eh? David... ¿Te acuerdas de la dirección de Omnicorp? Direcciones de Omnicorp? Sí, Iris Me fui al baño antes de que llegué al baño Y tú a mí uno... Vale ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostias! Hay tres azules ahí Vale, a ver... Toca tú... Ve tú primero ¿Al rojo? Sí Toca al otro rojo ¡Buah! Pero mira esto... Vale Vete de los rojos hacia la derecha Sí, mejor Vale, no, vete de arriba Tienes que irte a la esquina de arriba del top ¡Pero ese iba a venir a seguirme! ¿Pero seguirá para arriba? No No, 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 no Vale, vale, bien, bien, bien Vale Y ahora tú ¡Buena! ¡Bien, bien! ¡Guau! ¡Como lo estás pillando! He pillado ya... ¿Eso qué es? ¡Módulo de personalización! ¡Módulo de personalización! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Merece! ¡Ah! ¡Merece! Ya está Voy a hacer la caquita del huevo ¡Una manzana! ¡Ah! ¡Mira el conejito! ¿Esto es un huevo frito? Sí, un huevo frito ¡Quiero ser un huevo frito! ¡Por supuesto que quiero ser un huevo frito! ¡Bajo un cupcake! No lo tengo muy claro Es un huevo frito Y yo soy una caquita Vale ¿Un nuevo laser? 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 ¡Cuidado! ¡Oh, shit! Vale, espérate Algún dice que me tengo que poner aquí en medio ¿Vale? ¿Pasa? ¿Un nuevo laser? ¿Un nuevo laser? ¡Vale! ¡Pero no sé para dónde está apuntando esto! ¡Vale! 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 ¡Vale, Y ahora me puedo hacer así, ¿no? Perfectamente. La inteligencia artificial está amenazando a Vicky. Soy por encima del promedio. Tú proteges. Ojo, ¿eh? Ojo. El David es un borrachín, ¿eh? Cuidado aquí, porque si piso uno tuyo, ¿qué pasa? Nada. Espérate. ¡No! ¡Esperate, no! Vale, vale. A ver, ahora, ahora. Avanza, avanza, avanza. Es que no sabía que te estaban moviendo tanto los cubos, la verdad. Vale, avanza hacia la derecha. Y ahora tienes que ir abajo. Ya, ya. Ah, mira, esto no pasa nada. Vale. No puedes avanzar. Ahí. Mira dónde estaban, ¿eh? Mira dónde estaban las puitas. Esos pinchos trampas. Sí, sí, sí. Casi no hacen un estropicio. Hostias, estoy muy jodido aquí. Pero qué cajones. Salta. Salto de fe. No, ¿cómo salto? Hacia abajo. Oh, puedes agacharte. Sí parece. Pero ¿cómo saltas? Baja. Mete ahí. Gracias. Vale, espérate. Vale, no seré yo el que... Ah, tú te resbalas. Y yo no. Vale, súbete. And I've never seen them do that before. Huh, I think they're learning. Estamos aprendiendo. Sí, señor. ¿Vale? Vale. Ahora... Bájamela. Guay. Menos mal que no salieron pinchos. Menos mal. Tenía toda la pinta de que podía salir, ¿eh? Oh. Test 09. Buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. La verdad. Bueno, pues yo no lo veía tan aburrido y lo veía interesante en plan de... Mira cómo aprenden, cómo hacen cosas. Es un buen trabajo. No, 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 hey, hey, cancel that, Iris. No sé ni dónde moverme. I just don't know if I want to quit. Look, could you just archive this conversation to... ¿Puedo pasar por aquí? Sí, tú puedes pasar por los azules y yo puedo pasar por... Apreta el botón a ver qué pasa. Apreta. Ah, vale. Déjame subirme aquí. ¿Pero para qué quieres subirte en ese? Súbeme. ¿Y ahora qué? Vamos. Ah. Llévame al otro lado. No. Ah, vale, que te caes. Claro, porque me choco con el rojo. Tienes que llevarme a la derecha. O sea, subir uno y ahora derecha. Ahí no puedes, ¿no? Ah, tú puedes ir al rojo. Pero llévame a los botones de la derecha. Ah. A ver. Espérate, ahora, a ver. No, déjame. Bájate. Ah. Es para ti, eso, ¿sabes? Vale, tío. Y ahora es un vierte. Vale, pues bájamelo. Bájamelo abajo. A ver. Listo. No puedo pasar. Claro, yo puedo pasar por los rojos. Y tú por los azules. O sea, que realmente tú podrías ir a mi botón y yo al tuyo. Pero, claro. Ahí no vas a poder. Vete al rojo a ver qué pasa. No, me caigo, creo. ¿Sí vas al rojo? Sí. Ah, vuelve a subirme la plataforma esta. Súbeme. No, no. A la izquierda. Con el botón rojo de la izquierda. Y ahora yo vengo para aquí. Ajá. Vale. Claro, pero yo ahora, ¿cómo subo? ¡Eh! Vale, vale, vale. Guay. No. Hay que subirte más. No, no. Exacto. Lo que pasa es que no puedo pasar por este. Hmm. No es tan fácil, ¿eh? Vale, vamos a pensar un momento. Sería así, ¿no? O sea, bueno, ese es para ti realmente. Para que tú puedas pasar, pero también me serviría a mí. A ver, quítate. Vale, tú subes ahí. Hmm. Hmm. Y ahora no puedes avanzar. No, pero... Pero yo no puedo hacer más nada, ¿no? Es que lo lógico me ha sido que al llegar tú ahí yo pudiera pasar, ¿no? Sí. Hmm. Hmm. ¿Se nos está olvidando algo? Sí, algo se nos escapa. A ver... Tú no puedes pisar el rojo, ¿no? O sea, si lo pisas no pasa nada. A ver, ponte a la derecha. Y ahora hago así. Ya, pero ahí... Vale, ponte tú en el de la izquierda. Ahora súbete encima mía. Y... Ahora sube tú. Pasa. Vale, vete al rojo. Buenísima. A ver. Espera, muévete para allá. Buenísima. Claro, claro, claro. Fue tan fácil, dice. Maritana sea. Oye. A ver, en retrospectiva. Era fácil. No creas. Oh, láseres. Láser no me gusta. Vale, ¿esto se puede mover? Pero no estás usando, ¿no? ¿Cómo supieron? Vale. Es que quería ver cómo se activa el láser, ¿vale? El rojo se activa cuando piso algo rojo. Vale. ¿Y esto qué? ¿Y el azul cómo se activa? La cosa es, yo tengo que llegar a lo azul. Que dónde está, es la pregunta. ¿Está dónde estás tú? Supongo, porque es el único sitio. A ver si estoy aquí. Sí. Estoy cubierto, dale, dale. Y por aquí yo no puedo pasar. Ah. Espérate, pero yo sí. Mira. Cúbreme de enlaces. Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo. Ah, gírate un poquito hacia la derecha que se está moviendo. Así. ¡Vamos! ¡Bien! Ni queriendo. No, lo teníamos todo controlado. Todo calculado, todo calculado. Es difícil. ¡Ah! ¡No! Yo en plan, ¿de por qué se tira? ¡Oh! Vale. Vale. Espera, espera, espera. No, 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 espera. Me pongo así. Ahí, ahí, ahí. ¿Vale? ¡Oh! Eso no lo pensaste muy bien, ¿eh? No. Es que... A ver, en este canal se sabe que la visión de profundidad la llevamos regulín. Dale, 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 dale. Vale, esto lo puedo bajar. Vale. Y ahora... Ahora tienes que irte a la izquierda. Imagino que... Ah, o sí, no, se avanzó. No, esto te va a tirar. No. Vale, pues vete a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ma, 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 ma. Vale. Y ahora... Y ahora yo puedo ir a este. Y tú también. Sí. Oh! Eh, je, je, je. Y algunos más odios que otros, pero en general vamos bien. ¡Eh, Iris! ¿Qué significa iris? Iris. Iris es un acronym para el sistema de información inteligencia y responsable de información, David. ¡Wow! Wow, eso es mucho menos divertido que debería ser. Sabes, de ahora, vamos a decir que es un intensamente radical, increíble supercomputer. Vale, y ahora vete tú hacia la izquierda. Creo que tienes que subir tú aquí, ¿no? ¿A dónde? Eh, tírate a la izquierda. Creo que tiene... Yo estuve ahí, soy segunda. ¿Para qué quiero volver? A ver, quítate el S. Vale, y ahora pasa por encima. Pero si ya yo estaba aquí. No estabas aquí. Bueno, en este justo no, pero estoy en el aire. Salta. Vale, pero yo tengo que llegar hasta la derecha, chaval. Vale. Oh, shit, ¿verdad? Ajá, espérate. Y ahora yo tengo que ir al de abajo para intentar subirte a esa plataforma. A ver. Ahí me subes, ahí me subes. Ok. Vale, la cosa es... Pero si yo me meto aquí debajo... Coño, es que pensé que iba a haber algo... ¿Cómo? Vale, yo tengo que subirme a donde estás tú. Para pasar a la derecha. Aunque no sé si puedo pasar por eso. Ah, vale. Quítate de sal pa'lante. ¿Qué? O sea, métete aquí en este hueco. Vale. Que creo que tengo que subirme encima tuya. Venga, vuelve atrás. Vale, quítate de... ¡Ah! ¡Hostias! Vale, vale, vale. No, no, quítate ahí, quítate ahí. Venga. Hacemos el trucazo. Qué risa. Salta. Échate encima mío, ¿no? Vale, sí, me echo encima tuyo. Ahora sal de ahí, vete pa'lante. No. Pero ponte en el hueco este de aquí arriba. Este desmola más. Sí. Ahora súbete, dale abajo. No sé qué quieres hacer. Ahora quítate. Vale, ahora vuelve a darle al botón. Vale. Y ahora muévete hacia la derecha. No te caes. ¡Eh! No, me caigo. No te caes. Dale más a la derecha. ¡Vamos! Y ahora salta a la derecha. ¡Vamos! ¡Sí! Vale, hay que ir a jugarla a hacer la pasada por encima. Buenísima, sí, sí. ¡Uy! Esa pica, ¿eh? ¡No! Vale, hay que moverse despacito. Vale. Vale. Vale, quítate ahí. Eso es lo que intento. Le voy a dar al botón. ¿Me doy al botón? Vale, mejor no le doy al botón. Sal de ahí. Tía, ese botón. Quítate para arriba. Y ahora me quito de aquí. Muy chungo ese botón. Dale al botón. ¿Me puedo subir sobre esto, no? Sí, sobre ese, sí. ¿Quieres que le da al botón? Sí, dale al botón. Vale. Y ahora me quito para que te muevas para allá. Y ahora le vuelves a dar. ¿Le vuelves a dar? Sí, vuelves a dar. Y ahora vuelve a quitarte. Pues necesito... Ahí, súbete. Este. Eso es. Y ahora lluvia a ver. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rebubinar! Se llamaba el nivel. ¡Altamente funcionar! Bien, bien, bien. No sé ni por qué, pero he pasado. Vale, y vete para el otro lado. Vale, vale, quédate ahí. Vale. Oye, 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 oye. Eso es porque tengo la sensación de que ahora me muevo y te matan ahí de un toque o algo. Venga, vamos para arriba. Ahora escondo mi día. ¡Uy! Colócate, colócate, colócate. Sube, sube, sube. Casi, ¿eh? ¡Oh! ¡Porque estaba en el filo! ¡Estaba en el filo de la plataforma! Vale, vale. Te voló los sesos, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga. Pasa tú. Abajo. Ya. ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué pasa? Que si te mueves ahí no me puedo pasar yo. Vamos, poquito a poco. Es que recordaba que por aquí habían pinchos azules. Venga. Sube y quédate al lado. Sí. Ahora yo vengo aquí y me coloco bien. Métete bien, métete bien. Bien metido. ¡Qué trampa más grande! ¡Qué trampa más grande! ¡Messaje recibido! ¡Oh! ¿Qué es lo que es de los martes? No sé. Han robado almuerzos en Omicorp. Muy mal. Buscan para paralizar a cualquier frenzor. A ver, eso no se hace. Estar ahí y robarle el almuerzo a un compañero que lo tiene ahí en la nevera. What the fuck. No se hace. Vale. Tienes que venir a cubrirme. Tengo así que ponerme... Si le doy a este botón azul... Espérate, espérate. No pasa nada. Súbete en la plataforma. ¿Tú crees que no pasa nada? No. No pasa nada. Y ahora tengo que traerte hacia mí. Pero ¿cómo? Sí, así. Está bien, ¿no? Pero no llego. Pulsa el botón rojo ese de arriba. Vale. Ojito, ojito. Sal. La cosa es... ¿Dónde está mi botón? No lo sé. Tú no tienes botón. Bien. La cosa es... Espérate. ¿Qué pasará cuando yo le dé...? Mierda, perdón. Vale. No pasa nada. Tienes que quedarte con la cara de... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, no? What the fuck. Vale, sal de ahí. Sí, le di a eso. Vale. Ahora quítate. La cosa es... ¿Qué pasará cuando yo le dé a esto? Pues aparece un rayo. Un nuevo rayo. Vale. Vale, yo tengo que ir y subirme en esa plataforma. Pero esta plataforma te la muevo yo. Claro, y yo necesito que me la pongas para que yo pueda coger. La pongo para allí. Pero, a ver. Vale, cógela. Uy... Ah, mira, tu botón está aquí. Venga, súbete. Pero si me subo aquí, ahora le das la vuelta. Pero el rayo rojo no te hace nada. No sé por qué pensaba que me iba a matar. Y no, el rayo rojo es tu amigo. El rayo rojo es my friend. Ah, pero... Ay, no. Perdón, es que no me gusta esto de la plataforma. Venga, falta. Vale, ahora quítate. Y ahora te llevo... Sí, ahora tienes que traerme... Como hiciste antes. Ahí, vale, súbete. Vale. Y ahora aquí. Eso es. Derecha. Vale, súbete. Tú puedes ya también, ¿no? Espérate, espérate. Es que ahora me va a reventar el azul, ¿eh? Ponte en el lado derecho del eso. Aquí. Ahí. Aquí no me da. Una, dos, tres. No quiero perder la segunda de estas testes. Son intensas. Son cortas, pero muy intensas. Vale, voy a darle al botón. Vale. Bienvenido. Buen trabajo, science. Tú lo hiciste. Ahora puedes pasar por ahí. Vale. Y tú puedes saltar encima mío. Y... ¿Puedes saltar para adelante? ¿O te caes al vacío? No se puede saltar uno. ¿Vas a saltar? ¿Ir hacia adelante? ¿O te caes al vacío? Si me voy para adelante, me mato. Vale, pues espérate. Según. Vamos, no lo sé. Súbete ahí. Pero... Sí, había un hueco ahí. Es que yo lo veo que... Vale, pasa. Súbete. ¿A dónde? Arriba. Dale uno para arriba. Pero me caigo. No te caes, no te caes. No hay nada. Ahí. Vale. Ahora la movida será. ¿Qué pasará con la red? Dale al botón. Vale. Déjame subirme aquí. Vale, vale. Pensé que ibas a petar. Pero no has petado. Vale. Y ahora... ¡Ay, que me doy la vuelta! Y... Es verdad. Nos merecemos un aumento de sueldo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Todos los de nivel 2 obtienen sueldo. Oh. ¿Qué es eso? Uf, mira esas picas ahí, eh. Vale, voy a moverme, ¿vale? Ok, ¿quién está ahí? Pero ahí te caes. Omnicorpos. Eh... Omnicorpos. ¿Quién? ¿Qué? Ah. Iris, ¿qué? ¿Por qué... ¿Por qué hiciste eso? Ahí pasa. Oh, Dios mío. Iris, termine el modo de broma. Vale, no. Delete. No te voy a parar su lista. No. Ah, salta. Salta encima mía, pequeñín. Vamos. Llévame. Soy un huevo frito feliz. Ay. ¡Ah! Estaba claro. Estaba claro. Ostias, qué susto me he pegado, ¿eh? Estaba claro. Ya, estaba claro que eso iba a pasar. Salta encima mía. Es verdad. No podía ser tan bonito, ¿sabes? Si es que en este juego no te puedes relajar ni un momento. No te lo sabes, ¿eh? Vale. Y ahora me quito de aquí para que no me maten los pinchos mortales. Sí, sí. Dale. Y si ahora me quito, te envía para allá. Vale. Dale al botón rojo. Supongamos que no muero. Bien. No mueres, no mueres. No. Estamos muy rápida hoy. Ay. Qué susto, me digo. Me los pinchaste volaron, ¿eh? Fue demasiado intenso y demasiado rápido. Ay, madre. No. No van a cambiar el nivel al cuanto no hay. Oh, oh. Dave, que te han contratado para algo. Pero él no quiere trabajar. ¿Para qué leer el manual de técnico? Iris, ¿has visto esa cosa? Es enorme. Me lloré en la quinta página. ¿Es tiempo de qué hacer? La quinta página, pues... Al menos he leído cinco. Al menos, al menos. ¿Es todo? No. Presionando ahora. Vale. Tiene pinta de que si le doy a ese botón rojo que está delante, tú vas a volar. ¿Quieres verlo? Iris, ¿vale? ¿Me quemaste? Ey, mi amigo. Vale, vete hacia la derecha. ¿Hacia la izquierda? Derecha. ¿Sube a la derecha? Vale, vale, vale. No pasa nada, como que tú le des, ¿no? No, porque me estaba empujando el cuadrado rojo. La cosa es, ¿es seguro que yo esté aquí? ¿Es seguro que yo le dé a este botón? Dale al botón. No, no era seguro. Hostia, no le pudo dar porque no puede estar en ningún sitio. Vale, baja. Tú tienes que ir primero, creo yo, aquí. No, ok, ok. ¿Cómo me pongo primero? No lo sé. Vale, dale. Voy a ir hacia la derecha. Espérate. Poquito más. Vale, poquito más, poquito más. Ahora, poquito más. Ahí. ¡Eh! Venga, pasa. No serás tú un experto en puzzles. Vale. ¿Te vas a quedar ahí? Sigo para allá. Es que no lo sé. Sigue para arriba, mejor, ¿no? Llega al último punto. ¡Ay, no, espérate, espérate! Ya, ya estoy viéndose cuadrada. Estoy viendo ese cuadrado. Vuelve para abajo. Tienes que pasar. Vale. No me empujes, ¿eh? Vale, vale, vale. Dale y vete a la derecha. Tú tienes que pasar por aquí primero. Porque si no te expulso. Vale, tienes que irte más hacia la derecha. Es verdad, puedo ir. Vale. Eh, no, me empujan. Espera, espera, espera. ¡Ah! Que ahí, que estás bien, que estás bien. Todo es quejarse. Casi me matas. Que lo sepas. Vale, dale. No sé si puedo darle ahora, ¿eh? Creo que sí. Sí, dale. Y si yo le doy... ¡Vamos! Oh, sí, nena. Este tenía intríngulos. El miedo era palpable. Vale, le voy a dar al botón. ¡Adiós! ¡Ay, no! O sea, creo que es para subirte a ti, vamos. Sí. Vente, anda. Vale, tú no puedes moverte de ahí porque te caes. Sí. Cuestiones. Aquí, esto se puede usar para bloquear esto. Me estás moviendo cosas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero que tú te caes ahí! No me acordaba que yo me caía en lo azul. A ver esto, a poner aquí. Pero a lo mejor si lo pones encima, ¿se cae? Bueno, tú para qué vas a querer llegar al otro lado también. Mira, súbete en los cuadros azules, eso. Y ahora... Dale al cuadro rojo. Ah, vale. Ajá, espera. Dale, dale. Y voy a protegerte. ¡Bien! 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 Vale, quítate de ahí. Sí, ¿no? ¿Pasa? Vale. La cuestión es, ¿cómo llegas tú ahora aquí? Ya. Vale, vuelve a ponérmelo... Ponme el este. Sí, yo le doy a este botón, quítate. ¿Se mantiene este aquí arriba? No. Ese botón solo mueve los de la izquierda y estos azules. Vale, y si tú le das, este sube aquí arriba. Vale. Voy a confiar en ti. Quítate y pasa por encima mía. ¿Cómo? O sea, sal del cuadrado y pasa por encima mía ahora. ¿Cómo hago eso? Eh, quítate y este se baja. Ahora pasa por encima mía. ¿Pero qué? ¿Puedo pasar por aquí? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¡Sí! Ahora vete al fondo y confiemos en que eso me levanta. Sí, yo creo que sí. Porque todos los rojos hacen lo mismo, por lo que he visto. Venga. El miedo ahora son los siguientes botones. Déjame pasar. ¿Lo puedo pasar yo primero? Venga. A ver. A ver. No. Vale. A ver, así, así. Ponte a la izquierda. Ahora, pasa tú. Hemos hackeado el sistema. Vente. Que seguramente esos rojos hagan lo mismo. No veo que hagan nada, eh. Hacían lo mismo, te mantenían eso. Sí. Uy, casi. Somos súper listos. Eso dice. Vale. Vale, espérate. Necesito que te subas, ¿no? Dale a la derecha para que me suba. Aquí. Pero a esa. Sí, y ahora me conectaré con la otra en algún momento, si vas pa'lante. Ah, vale. Dale más pa'lante. Sí. Espérate. No, 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 al atrás, al atrás, al atrás. Más, más. Ahí. Súbete a esa. Vale. Ahora tienes que venirte tú para aquí. Colócate detrás de ese rojo. Vale. ¿Y si yo ahora hago esto? Esto debería de haber bajado. Esto debería de haber bajado, jaja. Pero no. Tú puedes seguir hacia delante, eh. De todas maneras. No, yo me muero. Si voy pa'lante. El rojo, pues, subirte encima del rojo. O sea, que no puedes subirte encima del rojo. Sí, pero el otro rojo me mata. Ah, eso sí. Y no puedes empujar... No, no puedes empujar eso. Pero ¿cómo bajamos esto? Voy a ver si en algún punto de aquí... No, esto solo mueve las plataformas. Las plataformas. Y se giran así, ¿no? Vale. Y... Quiero subir. La cosa es, esto solo empuja esto, ¿no? Ese botón rojo no estuvo antes abajo, o fueron imaginaciones? Yo este botón rojo no lo he visto moverse. Vale. Ok. Esto está un poco jodido, ¿no? Sí. Es que como me... A ver, esto, lo único que hace es esto. Esto se va pa' atrás. Esto viene pa'lante. Ah, y si yo toco ese láser, me muero. Claro. Y si tú tocas ese otro láser, te mueres. Yes. Hostia, este es jodido, ¿no? Y esta plataforma solo se gira así, ¿no? A lo mejor tienes que irte a otro sitio. A lo mejor con esa plataforma te puedes llegar al otro lado. Estaba viendo a dónde tiraba la plataforma. Pero espera, que estoy viendo así a dónde puede llegar. Espérate, no te subas. Las plataformas solo giran aquí alrededor. No te subas. Sí, no hacen más, ¿no? Vale, te la voy a poner. Me subo... Espérate. Dale un poquito. Ay, me subo... Por si acaso, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. Vale. ¡Eh! Hostia, y ahora... Vale, tú te pones para adelante. Y ahora ponte tú detrás de eso. Ya, pero... Eh... Un poquito. Eso no ha arreglado mucho, ¿no? ¿O sí? Vale, vete tú para allá y presiona ahora ese botón. Y yo ahora me subo aquí. ¿Qué ha pasado? Lo ha tirado. ¿Por qué? Vale, no, espérate. ¿Qué pasa? Súbete encima mía. Si colocamos esto... Eh... ¿Qué? Si colocamos esto aquí... Y ahora tú dale a ese botón. Ah... Yeah, baby. Ahora. Sí, vale, gracias. Pero yo qué, listo. Llévame contigo. ¿Será desgraciado? El tío va al sol. Ahí, en plan, gala. Vale, venga, súbete. ¿Será posible? Qué río. Qué río. Vamos, vamos. Ya, yo dije... A ver, yo ya puedo pasar. Ahora tú buscate la vida para llegar al restaurante. Es tu problema. Sí. Vale, yo muevo los láseres rojos, ¿eh? Para un lado y para el otro. Wow, te ibas a traer la risa. A ver, esto es moverse poco a poco. Toca un azul a ver qué ocurre. Te disparará ese rayo azul y te mata. Ah, bien. Me imagino. ¿Quieres probarlo? Nah, nah. La cosa, eh. Muevete un poco. Vete moviéndote, ¿vale? Vale, sí. Sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba. No, me sigue el cabrón. Me sigue. Vale, vale, vale. Espera, espera. Espera un momento. La cosa es que yo llegué al rojo porque tú azul es tira para... Sí, sí, sí. Por eso, vete dándole. Poquito a poco hacia la izquierda. Dale, dale, dale. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Por qué te vas por el otro lado? Que no lo estaba viendo, no lo estaba viendo. A ver, tú muévete ahora. ¿Muévete? Yo muevo las cosas estas un poco. Vale, vamos a ver el máximo al que puedes llegar. Muévete por la... Esta, sin darle a ningún azul. Vale, ahí ya te vas fuera del lío. Ah, pero puedes avanzar tú directamente, ¿no? Sí. Pero claro, ¿ves? El problema. Vale, vale, espérate, espérate, espérate. Déjame ir para arriba. ¿Y ahora tú me estás avanzando? Vale, avanza. ¡Avanza sin miedo, hombre! Que hemos hackeado el sistema. The system. Espera, déjame pasar. Ahí. Vale, dale. Creo que puedo llegar sin que te reviente. Dale, 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 dale. ¡Vamos! 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 Tenías que estar por fuera. Lo hemos hackeado. Sí. We are the best. Vale. Vale, si yo me muevo, se mueve este. Y si yo me muevo, se mueve este. Vale. Claro, si yo me pongo atrás, tú tienes que pasar primero. ¿Tú tienes que pasar yo primero? Claro, porque si yo me pongo atrás, te da el rayo. Claro, para ti te va a pasar lo mismo. Vale, hay que coger esa caja. Hay que traer esa caja. Y bloquear el rayo azul. El tuyo. ¿Puedes irte para abajo? Sí. ¡Oh! O sea, para abajo me refería para arriba. Ah. Uy, pero si me voy para arriba no te protejo, ¿eh? Pero es que mi rayo se... Ah, vale, vale, vale. No, no se está acercando. No se está acercando. Vale. También puedo ponerme como por aquí. Cuidado. Bien, bien, bien. Estás protegido. Vale. Tienes que intentar... No, no vamos a poder ponerlo más para adelante, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No queremos que esté más adelante? Ay, pues tú tienes que moverte tú hacia un lado. Ya, pero cuidado porque esto se mueve conmigo, ¿eh? A ver. Y ahora se va a ir hacia tu lado, así que... Vale, vale, a ver. Creo que puedes subir, ¿no? Sube para arriba. Pero necesito mover ese cuadrado uno para adelante. Ese cuadrado hacia abajo. Sí. Uno a estar aquí. No, no, ese está bien. Tienes que ir al de arriba y bajarlo. Vale. Vamos a intentarlo. Sube. Creo que el rase tampoco se va moviendo tanto. Vale, va, va, tiene ese rango, sí, sí, sí. No me llega a dar. No me llega a dar. Cuidado. Y ahora para abajo. Un besito para abajo. Pero si lo tiro ahí, bueno, sí, sí. No, pasa, pasa, pasa. Vale, más para adelante. Vale, ahí. Ahora quédate tú en tu botón. Y ahora tú. ¡Sí! ¡Oh, sí! Resultados son impresionantes. Vamos, fenomenal y perfecto, ¿sabes? Sí. Vamos a dejarlo por aquí por hoy, así que... Como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like. No olvidéis suscribiros y seguidnos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.